Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer. Es un gusto tenerles aquí con nosotros de nuevo en el sistema de bibliotecas. Esta es nuestra última conversación para leer, pero sin duda alguna, va a ser una charla grandiosa, va a ser una conversación lindísima, se los podemos asegurar. Hoy tenemos un invitado de lujo, sin duda alguna. Y bueno, voy a darle un pase a Alex para que salude a las personas que nos acompañan hoy. Claro que sí, bienvenidas y bienvenidos. Ilustrísimo don Carlos Rubio, bienvenido a este espacio que es suyo, que es una conversación abierta para imaginar mundos posibles. Y muchas gracias por regalarnos su ratito. Sabemos que es una persona muy ocupadísima, pero nos encanta sabernos dentro de su luz un ratito mientras tanto. Un placer compartir con cada una, cada uno de ustedes y pues dialogar, porque la lectura nos lleva lógicamente a la creación de la palabra, a una respuesta. Y lo más hermoso de esto es hablar sobre libros, sobre lecturas, que al fin y al cabo nos lleva a hablar de nuestras experiencias de vida. Así que pues en buena hora y espero pues que en medio de tanta situación de certidumbre, que creo que nos marque también de temores, angustias y bueno, todo lo que está pasando, este ratito signifique pues una mirada a la esperanza también. Claro que sí. Bueno, quisiera hacer una pequeña introducción al profesor Carlos Rubio. Y para los que se están recién conectando, vuelvo a contarles que esta es nuestra última conversación para leer. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos al profesor Carlos Rubio. Él es escritor costarricense, él es doctor en ciencias de la educación y profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Y bueno, nosotros tenemos el placer de que visita constantemente nuestra biblioteca y que está ahí presente dentro de nuestra comunidad universitaria. Y por supuesto que nos sentimos súper felices de que esté con nosotros. Y bueno, profe, quisiera iniciar con la pregunta de lo que justo acaba de terminar de decirnos, ¿verdad? ¿De cuál ha sido ese aprendizaje durante esta pandemia? Porque yo creo que a todos nos ha traído algo, ¿verdad? Y a todos, de todos se aprende y de esta experiencia de pandemia vamos a aprender muchísimo. Pero quisiéramos oír de sus palabras. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje para el profesor Carlos Rubio? Bueno, primero que todo, al igual como ocurre con los libros y con el proceso de creación literaria y el proceso de lectura, que al fin y al cabo están hermanados, no puede haber escrituras en lectura y al fin y al cabo toda lectura, aunque no elaboremos textos, no los firmemos, no los publiquemos, nos va a llevar a crear un texto, por lo menos en nuestra mente. Algo se figura ahí, algo se trabaja. Y esta inesperada realmente situación, creo que hace seis meses no nos imaginábamos sus dimensiones, menos hace un año realmente, le deja a uno la sensación de que el ser humano tiene áreas definitivamente luminosas y áreas oscuras que debe trabajar. Siempre es bueno mencionar lo reprochable primero, para luego quedarnos con lo que realmente es valioso, que es lo esperanzador, lo que nos ayuda a construir. Y cuando hoy miraba el titular de primera plana de un periódico muy vendido en este país y que decía algo así como que el ministro Salas está permitiendo la llegada de personas extranjeras a nuestro país en medio de esa situación. Y un titular que en un principio podemos leer con una visión xenofóbica, racista, excluyente, que deja mucho que pensar de la visión y la dignidad que tenemos que tener como seres humanos. Porque no porque está una persona fuera de una frontera o haya nacido fuera de una frontera, es distinta a nosotros. Entonces, no porque tenga un color de piel diferente, es distinta tampoco, un género, una orientación. Entonces, de repente uno dice, la pandemia está permitiendo que salgan, que emergen aspectos muy negativos, que realmente creo que cuando pase todo esto y se elaboren investigaciones, análisis, tesis, quién sabe, con toda esta información que circula en este momento en la prensa impresa y en la prensa digital, va a dejar bastante, bastante. Yo al menos cuando vi eso hoy dije, a ver, ¿estoy leyendo mal o esto es cierto? Pero por otro lado, ¿verdad? Aparte de esas situaciones tan penosas, ¿verdad? Colchones quemados frente a un albergue donde hay personas indígenas. El decir, bueno, aquí se hace un albergue solo para gente de esta comunidad y los demás, los de afuera, no me importan, no son personas, me interesan. Tengo que aguantarme a los de esta comunidad, a los de esta familia, porque no me queda otra, ¿verdad? Etcétera. Esas visiones tan egoístas, acompañado de toda esa visión excluyente, tan pobre, nos queda la otra parte, que es inmensamente, que es la que nos permite aprender más. Primero que todo, esa capacidad de solidarizarnos con la otra persona. Creo que eso es muy importante. Y que la lectura ahí nos lleva a eso, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué leer? Y eso es una pregunta que no tiene una respuesta finita, de alguna manera. Es una respuesta siempre plural e inacabable, ¿verdad? Pero me parece que uno de los factores que nos permite la lectura es la de poder situarnos en la otredad, poder situarnos desde la mirada de otra persona, desde la postura, desde la visión de otra persona. Y entonces eso nos lleva a ver, ¿verdad? Definitivamente qué significa, ¿verdad? En este momento pensar en la persona que en este momento está luchando por su vida en un hospital, en la que está en su casa con temor recuperándose de una enfermedad que tal vez se le pegó de una manera no deseada, ¿verdad? Y a pesar de eso es una persona recriminada por eso, ¿verdad? Porque un médico desde hace mucho tiempo, por ejemplo, refiriéndose a asuntos del VIH, nunca se me olvida, en una conferencia que recibí sobre este tema hace muchos años allí en el CIDE, en la UNA, hay enfermedades que tienen caché y hay enfermedades que no lo tienen, ¿verdad? Hay enfermedades elegantes, por ejemplo, gastritis. Decir, bueno, yo tengo gastritis y van a decir, ah, es una persona muy ocupada, no puede comer a sus horas, pobrecito, ¿verdad? Desarrolló gastritis. Y hay otras enfermedades que la gente oculta. Y lo relacionado con el COVID-19, pues definitivamente es una enfermedad que no solamente está marcada por el temor de defender la vida, sino también por el estigma tan grande que se ha desarrollado sobre ella. Entonces, acompañado con esto, ¿verdad? La lectura nos permite establecer esos nexos de solidaridad que conste, no es la falsa caridad que mencionaba Freire, tan bonita, tan fácil, de decir, voy a regalar lo que me sobra, voy a regalar la comida que me sobra, voy a regalar la camisa que me sobra, ¿verdad? Si no, es situarse con la otra persona y ayudar realmente a la otra persona para que pueda salir por sí misma. Veo también la capacidad de reinventarnos en diferentes ámbitos, ¿verdad? Como lo hemos tenido que hacer desde la educación y desde las diferentes trincheras que van desde la educación preescolar o inicial hasta los que estamos trabajando en la universidad y los que trabajan en posgrado. Todos hemos tenido que reinventarnos. Les confieso, ¿verdad? Yo no me imaginaba hace un año dando un curso 100% virtual, ¿verdad? Yo decía con mucho orgullo, mis cursos son cara a cara, presenciales. Mis cursos son reales, decía yo. Yo en esas cosas no creo. Bueno, y ahora he tenido que creer a la fuerza. Creo, creo. No hay de otra, exactamente. No hay de otra, no hay de otra. Hay que seguir trabajando, hay que seguir... Entonces es un aprendizaje muy fuerte. Y más allá de eso, se podría hablar de mucho, pero yo me lleva a pensar en una dimensión que va más allá. Por supuesto, hay que satisfacer las necesidades básicas que en este momento se presenta, ¿verdad? Que todos hemos temido por ellas. La necesidad de alimento, la necesidad de medicina, si es necesaria, ya sea para curarnos o para aplacar un dolor, ¿verdad? La necesidad hasta de vestido que hemos visto, ¿verdad? Esa figura de una mujer caminando descalza bajo la lluvia con el COVID en Alajuelita, esa figura prácticamente literaria, cuesta mucho creer que ha surgido la realidad, ¿verdad? Entonces, más allá de esas necesidades básicas, hay una necesidad que nos permita sobrellevar estos días de pandemia hasta hoy y lo que falta, los meses que falten. Yo creo que ya no podemos hablar de semanas, meses, ¿verdad? Y bueno, lo que falte, que es el sentido del arte y el sentido estético. Y es que precisamente el arte al permitirnos recrear, al permitirnos elevación, al permitirnos viajar sin despegarnos de nuestra casa, al permitirnos imaginar, soñar, pensar en mundos posibles, el arte en todas sus manifestaciones, lectura, apreciación del arte bidimensional que podemos ver, pinturas, dibujos, etcétera, la música, las artes escénicas, que afortunadamente existe el internet y que podemos llegar a ellas con una gran facilidad, llámese de teatro, danza, ópera, mimo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Los cine, demás. Bueno, todas estas posibilidades perfectamente nos hace ver que la creación estética no es un adorno, no cumple una función ornamental en nuestras vidas, sino que realmente es necesaria. Entonces, porque yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos soportado llegar hasta aquí y no soportaríamos lo que falta si no fuera por el arte. Entonces, ajá. Perdone que lo interrumpa. En esa evasión que usted también captura de una forma tan mágica, que es una evasión artística, de alguna manera, cómo fue que usted le dio por apasionarse con los libros y aún así con la literatura, porque es de alguna forma una evasión artística, ¿cierto? Sí, es una evasión. Y ahí es donde voy a ir y voy a mencionar dos cosas. Uno, el papel que figuran las personas que nos modelan, la sensibilidad de las personas que nos modelan, y aquí yo tengo que referirme a la figura de mi madre. En este caso, podría ser en otras personas la figura paterna, en otras las figuras de los abuelos, etcétera. Pero en este caso, la figura de la madre, ¿verdad? Perdón, perdón. Yo creo que la luz sí se necesita. Sí, se necesita. Sí, por favor. Sí, perdón, perdón, perdón. No se preocupe. Es que me la quitaron. Pero eso está súper entretenido para nada. Disculpen, me dejaron medio oscuras. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, eso es parte para que vean. Estamos en casa. Sí, es estar en la casa, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, la figura, en este caso materna, fue clave, una madre con una sensibilidad muy grande, una inclinación hacia las artes, y una cosa muy linda, que es que ella se formó, la casa de mi abuelo paterno, era una casa que, a pesar de que es el gente que se dedicaba al negocio de la madera, totalmente involucrada dentro de la línea empresarial, lejana a las artes, era un abuelo que le gustaba escuchar música, tocaba guitarra, era un gran guitarrista de oído, y eso le facilitó ese hecho de interpretar los tangos, ese escuchar a Gardel, esa figura de un Gardel que era de mi abuelo, que ahora tengo en la cabecera de mi cama, ¿Ah? Es una delicia escuchar a Gardel. Ah, no, por supuesto, no, lo que dicen, cada día canta mejor y es un hecho, cada día canta mejor, yo cada vez que lo oigo, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Hoy cantó mejor que ayer. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Bueno, entonces pasa eso, ¿verdad? Una mamá con ese sentido estético que viene de una familia que en un principio no tiene tradición artística, habría que ver la cuestión genética, ¿verdad? Porque ellos están, esta familia está, viene a la raíz de San Ramón y vienen conectados directamente a Lissima Cochabarría, ¿verdad? Entonces, en mi caso, si eso genético funciona, no hay quite, ¿verdad? y ahorita les voy a contar una anécdota que me pasó con una especie como en médium cuando yo era adolescente, ¿verdad? Pero, este, porque por el lado materno vienen los genes de Lissima Cochabarría y por el lado paterno, mi abuelo paterno, Luis Rubio Guerrero, era poeta, venía de Colombia y dejó un libro de poesía inédito, que aquí tengo tras mis espaldas, ¿verdad? De su puño y letra. Y él escribía poemas y artículos para el repertorio americano de don Joaquín García Monge. Entonces, no hay quite, ¿verdad? Una familia de artistas, don Carlos. No hay otra. No hay otra. Muy brillante. Yo quería ser futbolista, pero no me salió. En serio, Carlos, ¿tenía esa pasión usted? No, ahora les cuento algo de eso. Bueno, pero la cosa está en que, aquí es donde parece que la Universidad de Costa Rica me contrató, ya que estamos bajo el techo de la Universidad de Costa Rica, pero voy a decir con mucho orgullo, aquí empieza a jugar un papel importante la UCR. ¿Por qué? Porque mi madre se formó como maestra, ingresó a la Facultad de Educación en 1961, cuando todavía estaba bajo la tutela de la decana, la doctora Emma Gamboa. Y la doctora Gamboa recibía a las estudiantes que iban a ser maestras con una antología poética, que también yo tengo acá, ¿verdad? Mimeografiada. Es importantísimo el papel que jugaba el arte en ese momento. No era un papel complementario que se circunscribía a una materia, nada más. Es que una maestra tenía que leer poesía. Entonces, durante las décadas del 60 y 70, porque mi mamá interrumpió su formación en diferentes momentos, ya en la década del 70 ya yo estaba, y me correspondió acompañarla siendo un niño a la UCR en diferentes momentos. Por eso es que yo me siento parte de la familia de la UCR, por lo menos desde que tengo cinco años. O sea, tengo unos 46 años de sentirme vinculado profundamente a la UCR. También por algo, porque mi abuela materna tiene 99 en este momento, está ahí, ¿verdad? Está viva. Mi abuela tuvo una sodita en la entrada del antiguo gimnasio, de la Universidad de Costa Rica. Ese gimnasio estaba situado antes de que crearan el área de deportes de Sabanilla, lo que es ahora Finca 3, ¿verdad? Ese gimnasio estaba, ¿verdad? Donde ahora se encuentra el edificio administrativo 2, donde está el edificio de la rectoría, el consejo universitario, ¿verdad? La vicerectoría de Acción Social. Ahí estaba ese gimnasio. Ajá. Entonces, este, en la época de verano, esa soda, mi abuela la tuvo más de 10 años, todos los primillos, nos íbamos a la UCR en vacaciones, a recibir los cursos deportivos que daban en ese gimnasio para chiquillos, y, a ver, yo una semana universitaria no me la perdía, siendo niño, ¿verdad? Entonces, ahí pasaba algo muy lindo, ¿verdad? Pasaba algo muy lindo, porque mamá me decía, por ejemplo, ¿se acuerda aquellos, aquellos dibujos tan raros, en blanco y negro, que vimos allá, ¿verdad? Que, que eran así, ¿verdad? Como, como, como así, como tiesos, como, sí, mamá. Bueno, esos dibujos, eso, eso se llama grabado, y eso lo hizo aquel señor de pelo blanco que está allá hablando. Ese señor se llama don Francisco Amigueti, véalo, esto es Francisco Amigueti, y yo tengo la noción, ¿verdad? ¿Se acuerda aquella poesía que yo estaba leyendo, aquella noche, ¿verdad? Aquella poesía tan bonita, eso ya viene la lluvia, y demás, vea, eso lo hizo aquel señor chiquitito que está allá, se llama Isaac Felipe Asofeifa, ese señor de anteojitos que está ahí. Qué personajes veía usted, don Carlos. Entonces, increíble. Aunque uno no les hablaba, ¿verdad? Hay que ver lo que significó mi primer encuentro con, don Joaquín Gutiérrez, en la Facultad de Educación, porque mamá me leyó Cocorí, noche por noche, un capítulo cada noche, ¿y por qué me lo leyó? Porque don Joaquín Gutiérrez, iba a llegar al curso de Artes del Idioma, donde mamá era estudiante, en la facultad, y mamá me llevó, a la, a esa clase, ustedes no saben la impresión, cuando yo vi a ese señor tan grande, entrar, me impresionó, pero aparte de eso, mi mamá tuvo la genialidad, en aquel momento, mediados de la década del 70, de llevarme a la universidad, con pantaloncito corto, y en esa época, no se acostumbraba, a que la, la gente fuera a la universidad, con pantalón corto, con pantalón corto, salvo los niños, o sea, el pantalón corto, era una indumentaria, muy propia, la niñez, en esa época, no como ahora, que todo el mundo se ha hecho en la universidad, ya, ahorita solo falta, que los profesores vayamos, en pantalón corto, ahora la cosa más común, verdad, uno no se va a alarmar, porque bueno, muchacho, un muchacho, que va con pantalón corto, a la universidad, pero en aquella época, sí, y este, eh, don Joaquín, cuando entró al aula, lo primero que, que dijo fue, y que haces tu universitario, aquí, con pantalones cortos, y yo, me tapaba las piernas, porque yo decía, ¿en qué momento se le ocurrió a mamá, traerme así? Te cago, ¿eh? Qué congoja, ¿eh? Sí, claro, y, y nunca se me olvida, por cierto, aquí tengo, ahora se los enseño, el, 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 el autógrafo que me puso don Joaquín, esa, esa, esa tarde, y, este, eh, eh, y nunca se me olvida, que yo le hice una pregunta, ya leída, porque, mamá sabía que yo me iba a inhibir, y me iba a apenar, ya delante del señor, y con todo mundo en el aula, y demás, entonces, en una libretita, llevamos apuntadas las preguntas, y algo le pregunté yo, que por qué Cocorí se había metido en la selva, por la rosa, algo así era, entonces, don Joaquín me contestó, con una salida, que era común en él, ya luego me di cuenta, que esas, eso era usual, verdad, Cocorí más tonto, meterse en la selva por una rosa, se hubiera metido por un plato de macarrones, pero meterse por una rosa en una selva, y yo descontrolado, todavía peor, verdad, que el propio autor me saliera con eso, bueno, pero entonces, con esto, que les digo, verdad, está ese papel, de una persona, mediadora de la lectura, como fue doña Vera Marta Torres Chavarría, mi madre, verdad, que fue modelando, un sentido estético, en mí, desde que yo era, muy pequeño, y si eso, no hubiera ocurrido, verdad, con toda esa mezcla, de referentes, tangos del abuelo, los libros de la mamá, verdad, las lecturas, sus poesías, los trabajos que hacía, para, este, los diversos profesores, que ella recibía, y de repente, que ella me hablaba de Picasso, que me hablaba de Sor Juana, que me hablaba de Gabriel, y la Mistral, verdad, mientras ella iba haciendo, todos esos trabajos, la marca UCR, en mi vida, como una marca, este, promotora del humanismo, desde muy temprano, verdad, aunque yo no hubiera entrado, a trabajar, a estudiar en la UCR, ni hubiera nunca entrado, a trabajar en la UCR, la UCR, me hubiera igual marcado, desde joven, muy chiquito, entonces, este, definitivamente, todo eso formó, verdad, una persona, inclinada a las artes, y una persona, que ama la lectura, sin embargo, su mamá, don Carlos, se ve que a todas luces, es una señora, muy cultivada, verdad, claro, sí, sí, ella sigue leyendo, ella, ella en este momento, verdad, es una persona, que lee prácticamente, a diario, y me lee el Facebook, entonces, tengo que cuidarme mucho, de todo lo que escribo, y todo lo que publico, me regaña, también, se me olvida, que tengo 51, como un adolescente, lo cuida, lo cuida, le cuida a las reyes, mejor, mire, es que una mamá, no deja de ser mamá, nunca, 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 qué linda, mis respetos por la señora, y en buena hora, porque vea que, que nos trajo a, a su luz, a este mundo, y a traducirnos el mundo, como usted nos lo hace, que es una forma maravillosa, sí, 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 en esa, en ese, en ese hilo que usted lleva, don Carlos, exactamente, después de esta gran, eh, antesala que nos da, de su, de su amor por la literatura, cuál fue, así como tal vez, una de las razones, las razones fundamentales, o tal vez la razón fundamental, por la cual usted, eh, se acercó, a la literatura infantil, porque no la de adultos, porque no la de, adolescentes, que sé yo, verdad? Bueno, miren, había una, había una cosa clara, desde los catorce años, siendo yo estudiante, en el liceo de Costa Rica, y lo digo con mucho orgullo, verdad, un liceo, público, wow, pero además, eh, eh, un colegio que yo diría, en aquel momento, por lo menos, conste, no quiero decir que sea el liceo de hoy, siglo veintiuno, porque francamente lo desconozco, y sé que hay excelentes profesionales ahí, que cultivan el sentido artístico y estético, pero el liceo de la década del ochenta, yo estuve ahí entre el ochenta y uno y el ochenta y cinco, por suerte no perdí ningún año, pasé con los pelos en el alambre, pero no perdí ninguno, verdad? casi, 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 fueron un poquito más, pero no, suele suceder, don Carlos, suele suceder con las estrellas, usted sabe que eso pasa, no, no, y además, participaba en los concursos literarios y siempre perdía, eso sí es increíble, eso tiene que apuntarlo, ah, no, eso hay que contarlo, claro, claro, hay que contarlo siempre, ajá, por aquello de los que necesitan inspiración, ánimo, para seguir su carrera, ahí está, sí, pero bueno, el liceo de Costa Rica, un colegio como ustedes saben, este, masculino, totalmente, este, el sustentado, verdad, los profesores, sí, este, hay profesoras y profesores, pero masculino es sustentado, lógicamente, formó una cultura, más en aquel momento, no propicia para desarrollar a un artista, verdad, porque se privilegiaba más que todo el pensamiento fáctico, verdad, las matemáticas, el pensamiento científico, este, lo que se consideraba tradicionalmente, con una visión patriarcal, que debía ser un hombre, y por supuesto lo deportivo, todo el cultivo a la fuerza física, verdad, el basquetbol, el fútbol, verdad, el boxeo, etcétera, así que un muchacho que le gustaba el teatro, y verdad, que le gustaba oír ópera en Canal 13, en aquel momento, y no se la perdía, y que leía libros por su propia voluntad, era un muchacho raro, raro, raro sigo siendo, pero bueno, en aquel momento, me lo decían en la cara, entonces, el asunto está, verdad, en que, yo sí tuve claro algo, desde que tenía como 14 años, yo quería ser escritor, todavía me pregunto por qué, pero hay una necesidad de comunicar, muy grande, y de comunicar, no ese pensamiento, objetivo, científico, que también a veces tengo que echar mano, porque yo también escribo texto académico, este, sino, ese pensamiento artístico, y esa posibilidad, de situarse en los zapatos de otro, que eso me encanta hacer con la literatura, que es lo mismo que haría si yo fuera actor, verdad, cómo puedo yo, verdad, caracterizar a alguien que no soy yo, y tratar de pensar, como alguien que no soy yo, eso me encanta con la literatura, verdad, tratar de caracterizar un personaje, ajeno a mí, verdad, y hasta tratar de razonar, como este personaje, aunque yo, no, me identifique, con los valores, con los principios, la moral de ese personaje, pero hay que situarse, eso, todo escritor, para que le dé una, una dimensionalidad, verdad, a su obra, tiene que hacerlo, y, este, pero yo quería ser un poeta maldito, verdad, yo quería ser un poeta adulto, yo quería escribir poesía erótica, poesía social, quería despertar polémica, verdad, y demás, así que yo no me, yo no, no me explico cómo cae en la literatura infantil, lo cierto, es que cuando salí al colegio, pasó algo muy interesante, la secundaria, había en Costa Rica, lo que se le llama, un déficit de maestros, un déficit de educadores marcadísimo, a diferencia de lo que hay ahora, que, la, la, la población docente, es muy amplia, más que toda nutrida, no solamente por las universidades públicas, sino también por las privadas, entonces en este momento, se está hablando ya, hasta de hacer, exámenes de idoneidad, a la gente que contrata el MEP, en aquel momento era lo contrario, era, todo el, toda la persona que tenga el bachillerato, eh, de secundaria, y que quiera trabajar en educación, venga para acá y lo reclutamos, y lo ponemos a trabajar, como un salario básico, entonces yo empecé a trabajar, a llevar generales en la UCR, en el 86, y a trabajar como maestro, en un cuarto grado, en San Josecito, a la juelita, fue mi primer trabajo pagado, eh, entonces, me enamoré, totalmente, de, eh, eh, lo que era estar entre niñez, pero ahí pasó algo interesante, ya como yo había ganado el premio, joven creación, de poesía, en ese momento, con un libro que yo tipificaría para adultos, ¿verdad? Yo quise, responsablemente, llevarle a mis estudiantes, de diez años, eh, cuentos que valieran la pena, recurrí a esa figura, que para mí es tan importante, Alfonso Chase, y a su biblioteca, interminable, Alfonso, ¿qué me puedes prestar? de literatura infantil, ¿verdad? Y Alfonso me prestó libros de Gianni Rodari, de Italia, que por cierto está cumpliendo cien años, ¿verdad? Este año, Dora Alonso, de Cuba, conocí a Morisendac, de Estados Unidos, yo dije, mira, la literatura infantil no es tan tonta como yo creía, esto es inteligente, o sea, eso fue mi primera impresión, Antonio Robles, de España y demás, pero yo dije, mira, no, es la primera impresión que tienen muchas personas, equivocadamente, yo creí que la literatura infantil era como escribir para tontitos, y que tal, de verdad, y que todo así, yo no entendía por qué la cosa es rimadita, ¿verdad? Y como que edulcorante, cursi, ¿verdad? Venido a menos, literatura de segunda, etcétera, entonces empecé a ver que la cosa no era así, y así fue como empecé a elaborar con esos niños que hoy tienen más de 40 años, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta, yo tenía 17 y ellos tenían 10, o sea, prácticamente yo era un niño igual que ellos. ¡Wow! Era un profe niño. Si ahora nos vemos, yo creo que nos vemos ya de tú a tuya, no como el maestro con sus... ¡Qué bonito! Claro, entonces, acá pasa algo muy lindo, que en el año 87, ya yo fui escribiendo mis primeros cuentos, pero en el año 87 pasó a una marca, una experiencia, que definitivamente creó un antes, un después en mí, con respecto a la literatura infantil. El Instituto de Literatura Infantil y Juvenil de Costa Rica, se llamaba así, y ahora ha desaparecido, hizo un seminario llamado Creación Literaria para Niños. En aquella época no se hablaba niñas y niños como hoy, así se llamaba el seminario, por ahí tengo guardado el afiche, Creación Literaria para Niños. y trajeron especialistas del extranjero, entre ellos a Elsa Bornemann de Argentina, una escritora muy joven en aquella época, doctora en filosofía, maestra de educación preescolar, una mujer políglota, como más de cinco idiomas hablaba, y Elsa con una sencillez, es que realmente me sedujo Elsa, me sedujo en todo el sentido de la palabra, fue un antes y un después conocer a Elsa. Todos los mitos que yo tenía sobre literatura infantil se me derribaron. Entonces Elsa dictó una conferencia, la leyó más bien, en la que ella explicaba cómo ella había sufrido la censura de uno de sus libros más conocidos, Un elefante ocupa mucho espacio, durante una de las dictaduras militares, la dictadura de Videla, en las finales de la década del 70, en Argentina, claro está. La vieron muy mal, y ahora explorando más, no fue solamente el libro de Elsa, también hubo otro libro, La Torre de Cubos, la obra de Betash, que fue también censurado en una provincia argentina, pero cuando yo observé el compromiso que tenía la literatura infantil con la dignidad humana, y el compromiso que se asume como artista al hacerla, cuando Elsa terminó de leer su conferencia, que me imagino que duró unos 40 minutos, una cosa así, yo dije, ¿verdad? Fue como un matrimonio aquello, yo dije, yo le dedico mi vida a esto, pase lo que pase, esta es, aquí está mi vida, eso ocurrió en la Biblioteca Nacional, en la Sala España, fue un antes y un después. Entonces, lo que ha pasado desde entonces, 1987 a la actualidad, ha sido primero que todo, una búsqueda del niño interno, yo no le escribo al niño externo, realmente no me interesa, ¿por qué? Porque si yo busco al niño externo, ese niño que puede ser sobrino, hijo, y ahora casi prácticamente nieto, ya hay gente, mi generación que ya tiene nietos, nietas, siempre, ya me voy a posicionar en los zapatos de adulto, entonces voy a mirar al niño desde afuera, entonces el ejercicio que hay que hacer en este trabajo, es colocarse en niño interno, y ese niño interno siempre va a ser rebelde, siempre va a ser políticamente incorrecto, siempre va a decir lo que desea, lo que quiere, va a buscar la libertad, ¿verdad? Y de alguna manera va a ser afín con las grandes aspiraciones del ser humano, la justicia, la lealtad, que al fin y al cabo creo que todos cuando somos niños deseamos eso, la esperanza, ahora que se nos fue Mabel Morbillo en enero, se nos fue físicamente, ¿verdad? Esta referente para mí tan grande, esa escritora, nacida en Argentina, costarricense afortunadamente, Mabel estuvo aquí sentada en esta silla, ahora en enero, en esta biblioteca, aproximadamente dos semanas antes de fallecer, eso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y Mabel volvía a hacer referencia a la esperanza, si hay literatura infantil, hay esperanza, Mabel parecía que nos estaba preparando para lo que venía, aunque ella físicamente no estaba en la pandemia, ya no estuvo en la pandemia, entonces, este, esa ha sido la aspiración, ¿verdad? Entonces, eso también ha hecho, Alexander, Rebeca, las personas que me, que nos escuchan, que nos ven, que con mucho orgullo, debo decir, y mucha alegría, creo que hay un orgullo, creo que hay, está el falso orgullo, que es tratar de tapar las cosas, y no, eso hace que, por ejemplo, un libro como Pedro, y su teatrino maravilloso, uno de mis preferidos, muchas gracias, ese libro que estaba ya escrito en 1990, se publicó por primera vez en el 93, todavía hoy me sorprende que las niñas, los niños lo lean, ¿verdad? Yo digo, mira, era una época sin internet, sin internet, sin celular, es más, Escuela Hechicería, Matrícula Abierta, una novela que yo cuando leo, me sonrojo, porque, los niños se pierden en la montaña, ¿verdad? Sus papás están angustiadísimos, y, no le mandan un mensaje por WhatsApp a los niños, porque cuando yo escribía eso, en 1995, eso no existía, entonces, pero curiosamente, cuando yo tengo encuentro con lectores, y les hago ver eso, mira, les digo yo, es que no existía, no existía el teléfono, y me dicen, mira, esto ahora nos damos cuenta, sí es cierto, los papás nunca le mandaron un mensaje a ellos, y yo, no, es que no se lo mandan, porque eso no existía, no existía, exacto, entonces, ¿por qué yo creo que eso puede funcionar eventualmente? Porque son libros, por lo menos trato, no sé si lo logran, yo no puedo determinarlo, son las personas que lo leen, los que podrán saberlo, no escritos desde la perspectiva adulta, ¿verdad? Que no tratan de ser condescendientes, con una visión curricular, una visión política, imperante, una visión de la persona grande, escribo este libro, para que me construyan tales, tales conocimientos, no, eso es otro tipo de texto, eso no es literatura, yo escribo para entretener, ¿verdad? Y si eso funciona, en buena obra. Sí, don Carlos, usted tiene un nivel de entretenimiento básico, porque ver que llevamos treinta y dos minutos, y no queremos que termine. Bueno, ya me callo para que sigan las otras preguntas, porque si no quiero, se agarra la medianoche. Don Carlos, dentro de todo este acoge que usted tiene en relación a la literatura, ¿cuál ha sido su mayor reto, en términos de escribirle a los niños? ¿Qué es lo que le roba la paz? Bueno, ante todo, este, lo que busco, es entretener, no, como les digo, cuesta mucho a veces salirse de los zapatos adultos, en alguna ocasión, y hace poco lo hablaba yo con un amigo muy querido de Argentina, que ojalá haya podido ingresar, con el doctor Marcelo Bianchi. Yo creo que sí, don Carlos, ahí está, ahí está el doctor Bianchi, bueno, vamos a ver, bueno, saludos, saludos al doctor Bianchi en la plata, ¿verdad? En Argentina. Hay una persona que le escribió diciendo que ya usted ya casi, casi es argentino, dicen, que nos lo pueden quitar a nosotros. Oígalo, qué bien. Se llama Marcelo Lee, creo, Marcelo Lee, dice, mi amigo Carlos va a terminar siendo argentino, eso dijo. Bueno, son muchos los nexos, hemos mencionado el tango, a Gardela, a Elsa, ¿verdad? Claro, claro. Hemos mencionado ahora a Marcelo, ¿verdad? Bueno, son muchos nexos, pero curiosamente, no conozco a Argentina. Ay, increíble. Vean qué barbaridad, no conozco a Argentina. He estado en Chile, en Perú, ¿verdad? En Bolivia, he andado cerquita, pero no en Argentina. Bueno. Bueno, bueno, pronto. Entonces, perdón, volvamos a la pregunta, disculpe, Alexander. Claro, en realidad, ¿cuál era su mayor reto? Ajá. Escribirle a los niños, o literatura infantil. El reto, sí. Entonces, el reto es ese, salirse de la visión adulta, eso, por ejemplo, me costó mucho, cuando hice un libro dedicado al Teatro Nacional de Costa Rica, hace aproximadamente cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un texto que retratara la magia que yo sentía cuando mi madre, volvemos a referirnos a ella, allá en la década del 70, me llevaba a ver los espectáculos de este director chileno, Aníbal Reina. Eran cuentos de hadas, cuentos tradicionales, Cenicienta, Blancanieves, o algunos como Pinocho, que se recreaban con teatro, no con cine, ¿verdad? Y era un teatro, este, que eso también fue muy importante para mí, un teatro que no dejaba nada, la imaginación, todo se presentaba, yo creo que ese teatro para la niñez hoy no se haría, se le harían más elementos fantasiosos, o sea, si ahí estaba la casa de los enanos, es que ustedes vieran, era la casa, era la casa de los enanos en el escenario del nacional, nada más que sin dos paredes, ¿verdad? Con dos paredes y dos paredes, digamos así, transparentes de mentira, para poder ver qué ocurría en el interior de la casa de los enanos. Era ver en Cenicienta que pasaba la carroza de un lado a otro, y creo que lo que pasaba era como una tabla de Playwood, ¿verdad? plana, con la muchacha sentada ahí, pero pasaba de un lado a otro, y uno decía, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me parece estarla viendo? Me parece estar... Yo creo que esa es una de las cosas más mágicas que yo en mi vida he visto. Bueno, entonces, al hacer un libro sobre el Teatro Nacional de Costa Rica, permítame para buscarlo acá, este, ¿qué pasó? que aquí ya tenía que hacer un acopio muy cuidadoso de toda la trayectoria histórica del teatro. Pero también darme cuenta de algo, el teatro es un texto político, porque es un teatro del Estado. Es crítico. Desde que se colocó su primera piedra, desde que se empezaron a pensar, desde que se empezó a idear, allá por la década del 80, del siglo XIX, se puso su primera piedra en el 90, el XIX, y se fundó en el 97, ¿verdad? O sea, este, entonces, había que tener un gran cuidado con el nombre de presidentes, con que no, no, no causar asperezas, decir ciertas cosas con delicadeza. Entonces, este, por ejemplo, ha sido uno de los retos más grandes. Y vieran las ganas que tengo de reescribirlo, más ahora que viene el Bicentenario. Bicentenario. Sí. Y publicarlo de nuevo, porque el Ruta Angulo le hizo unas ilustraciones preciosas, en blanco y negro. Y se publicaron así, para que, este, primero que todo el libro pudiera circular de manera gratuita, y, y, este, no se encarecieran sus costos de producción. Pero yo me imagino, estas imágenes así, totalmente en color, como esto. Claro. Entonces, es uno de los retos, ¿verdad? Es poder llevar ese nivel de fantasía, de magia. Que, y cuando yo me siento como que estoy muy adulto, ¿verdad? Que es casi como decir, muy adúltero, ¿verdad? Entonces. Traicionando la, la profesión. No escribo para la niñez. Ay, les decía que, en alguna ocasión, eh, a finales de la década del ochenta, tuve la oportunidad de hablar, creo que solo unos minutos, con don Alfredo Cardona Peña. Lo trajeron a una actividad, a la desaparecida biblioteca, Carmen Lira, que estaba, en el kiosco, el parque central, en San José. Bueno, esa biblioteca, para que nadie se me enoje, fue trasladada, de Bicón Grande de Pavas, porque si no, la municipalidad de San José, me brinco ahorita. No, no, desapareció. Fue trasladada. Pero bueno, sinceramente, era un orgullo, francamente, era un orgullo saber que el centro, la capital era una biblioteca, y que encima de eso, es una biblioteca para la niñez. Eso creo, que esa pérdida, es incomensurable, ¿verdad? Sí, es significativo el lugar, el lugar. Y que todavía se puede resarcir, puede resarcir. Sí, yo siento que está a tiempo. Sí, pero bueno, este, hay que, qué, qué es lo que pasa, don Alfredo me dijo algo muy lindo, en ese momento, porque yo algo le comenté, la nave de las estrellas, de festival de sorpresas, de sus libros, que ya yo había leído, este, dos libros para la niñez, dentro de la amplia producción, de este poeta, que hizo casi toda su obra en México, por eso es que le digo que lo trajeron, ¿verdad? Y, don Alfredo me dijo, para escribir para la niñez, se necesita un estado de pureza, y uno no se encuentra en ese estado de pureza siempre. Entonces, yo creo que hay que hacer primero que todo, una limpieza profunda, un baño muy profundo, ¿verdad? Para. Una limpia. Una limpia, ¿verdad? De todas las cosas que nos pasan como adultos. Es cierto. Claro. Para poder escribir para la niñez, para mirar. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Mantenerse como en ese genio, ¿verdad? Pues no siempre se puede. Sí. Sí, sí, sí. Nos imaginamos. Es de todo un artista. Y a veces digo, ¿cómo alguien con una mente tan perversa como la mía puede escribir para los chanichés? Te imaginas. Bueno, son las musas que se acercan, son las musas que llegan y hacen increíbles libros. Profe, ¿por qué es importante que los niños y las niñas lean? Sobre todo literatura específica para ellos y ellas. Porque creo que pasa que los adultos van a una librería o van a una biblioteca y dicen, ah, esto es para niños, tenga, ¿verdad? Como que hay una inconsciencia, tal vez en lo que los adultos escogemos para los niños y las niñas. Entonces, yo quisiera como que usted nos enfocara en eso. ¿Por qué es importante primero que lean y específicamente que haya una literatura que sea para los niños y las niñas? Bueno, yo les voy a contestar. Les va a contestar don Jacinto Benavente. Y se los voy a contestar con esta obra de teatro preciosa, el príncipe que todo lo aprendió en los libros, ¿verdad? Qué lindo. Aprendí que es preciso soñar cosas bellas para hacer cosas buenas. Aprendí que es preciso soñar cosas bellas para hacer cosas buenas. Esa cita que conocí, por cierto, en un ensayo de Carmen Lira, que se llama La Cenicienta, publicado en 1914. Luego me fui a buscar la obra teatral por todo lado. Me costó mucho conseguirla. de este premio Nobel de Literatura, que de paso también visitó Costa Rica, ¿verdad? En algún momento. Vamos a ver que encierre en gran medida este sentido, ¿verdad? Si la niñez tiene la posibilidad de crecer en un mundo donde la estética, para no hablar de belleza, porque si no los compañeros de la Facultad de Arte me pueden brincar también. Es que vea que esto es políticamente difícil. sí, sí. Recuerden que me dolió mucho cuando le quitaron, y sí lo digo, con toda la franca, lo franco, ¿verdad? Que puedo representar, me dolió que le quitaran el adjetivo bellas a la facultad, que es el pleito con la belleza, que es el pleito con sentir que estamos haciendo cosas hermosas. Para mí la belleza es necesaria para el mundo, tan necesaria como la medicina, tan necesaria como el alimento, tan necesaria como cualquier otra cosa. Te obliga a pensar. Porque, exacto. Y además nos lleva definitivamente a la visión aristotélica, ¿verdad? O sea, la necesidad de creer en el arte para hacer la catarsis, lo que nos decía Aristóteles en la poética. Entonces, en un mundo como el del siglo XXI, en el que los niños, las niñas, crecen en contextos en que más bien se les sobreestimula, el aspecto del cognitivo, para aquellos que tienen la suerte, porque ahora vimos que con la brecha generada con esto de la pandemia, de un montón de personas menores están al garete en este momento, y un montón han desertado, lamentablemente. Exacto. ¿Verdad? Pero para aquellos, ¿verdad? que tienen la posibilidad de acceder a ciertos materiales, ¿verdad? Pienso en juguetes, pienso en libros, la oferta que predomina en este momento es una oferta que privilegia el aspecto cognitivo. Entonces, vemos que este juguete es para que los niños aprendan el ABC, aprendan el inglés. Este juguete les estimula la parte táctil, este juguete, pero ¿a dónde queda el derecho a recrear, el derecho al puro placer, el puro derecho al goce, ¿verdad? Entonces, con la literatura nos está pasando lo mismo. Vean, miren, eso es como un mal que se está metiendo en la literatura infantil incontrolable, porque nos están confundiendo a nosotros, los autores de literatura infantil, con didactas, con maestros, y algunos, el caso mío, yo soy maestro de profesión, yo soy profesional en educación, pero en el momento en que yo escribo literatura, yo me olvido completamente de esa postura magistral que tengo en el aula, que sea en el aula de educación primaria, porque yo primero que todo soy maestro, ¿verdad? Educación primaria, o sea en el aula universitaria, ¿verdad? Sea donde sea, y yo me pongo cara a cara con la niña, con los niños, ¿verdad? Me pongo con los niños. Yo creo que yo como autor de literatura infantil, lo que hago es crear un parque de juegos, para que ahí se meta toda la chiquillada, ¿verdad? Y con ese parque de juegos, hagan lo que les dé la gana. Esa es la idea. Y puede que el juguete que yo les hice con una intención, de que lo utilizaran de determinada manera, esto se usa así, ellos lo agarran y le dan vuelta, y lo usan de otra forma. Eso es la literatura. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué leer? Bueno, primero que todo, para formar ese pensamiento estético. Y aquí no estoy haciendo eco de ninguna visión de un ministro que ya pasó, que de paso es muy amigo mío, lo quiero mucho, pero no estoy aquí haciéndole, enalteciéndole el ego a nadie, ni haciéndole ninguna propaganda a nadie, ¿verdad? Lo estético está vinculado a lo ético. Esto no lo dijo un gobierno, esto lo dicen los griegos desde mucho más atrás, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Si yo sueño cosas bellas, hago cosas buenas, ¿verdad? Y asimismo, asimismo, ¿verdad? La literatura nos da esa posibilidad, aparte de soñar mundos posibles, mundos que no sean nuestros, de colocarnos en la postura del otro. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Por ejemplo, cuando algunas personas han leído uno de mis libros, que se llama Las Mazorcas Prodigiosas de Candelaria Soledad, que trata el tema de la migración, ¿verdad? Yo hoy no uso palabras como migración, no uso palabras como países, son dos reinos, es un mundo recreado. Además, ocurre la migración en un contexto de castillos, soldados. Es una estética, es un lenguaje emocionalmente muy lindo. Ajá. Pero bueno, es al fin y al cabo la figura de una muchacha, una mujer que tiene que pasar la frontera, para buscar comida, porque en su propio reino no hay cómo comer, hay pobreza, ¿verdad? Y llega a otra, al reino vecino, donde es contratada como cocinera, ella trae unas mazorcas mágicas, de las que brotan los granos constantemente, y que producen platillos deliciosos, y todo el mundo se pelea, y ella empieza a trabajar, pero cuando a la patrona se le pierde la corona, la patrona coronada, ¿verdad? Piensa primero que todo, la primera sospechosa de haberse robado la corona, es la migrante, ¿verdad? Su cocinera. Es la cocinera. Ya la vendiste en el mercado, ¿verdad? Ya te la llevaste, yo sabía que no tenía que confiar en gente que viene del otro reino, bien me lo habían dicho, etcétera, ¿verdad? Dice algo así el personaje. Entonces, eso yo creo, ese espejo de la realidad, que hoy veíamos en ese periódico también, ¿verdad? El más vendido de Costa Rica. Para no decir nombres. ¿Verdad? Yo creo que si una niñez ha tenido la posibilidad de leer textos como ese, puede encontrarse con titulares como esos en el periódico y darles una dimensión humana. Entonces, ¿para qué la literatura? Para ser más humanos de lo que éramos antes, para no perder este sentido de dignidad, porque si lo perdemos, ya esto, este privilegio que es la vida, no nos sirve de nada. Claro. Profe, y continuando con la línea de la literatura y de lo importante que es leer, porque sin duda alguna aquí, jamás discutiríamos si es o no importante, ¿verdad? ¿Cuál considera usted que son los retos para leer en línea? Que es una forma diferente, que, bueno, que hemos estado dialogando de eso en estas últimas semanas, ¿verdad? Sobre todo por la pandemia y por lo que nos ha acercado a la lectura, ¿verdad? En línea. Y porque ha surgido como, como algo, algo nuevo, pareciera que es nuevo, algo que he estado siempre ahí, pero que implica sus retos, ¿verdad? Y quisiéramos que nos hable un poquitito de eso. Bueno, yo voy a ser incorrecto, acá. Y voy a portarme mal, ¿verdad? Ya le dimos permiso, pero que no importa. Cuando trabajamos con niñez, definitivamente la lectura en línea por sí sola no nos sirve de nada. Porque volvemos a la misma figura clave que en mi caso, ¿verdad? Personal fue mi madre, pero en otras personas puede ser otra gente, ¿verdad? Puede ser incluso una maestra, un maestro, un tío, una tía, abuelito, vecino, lo que sea. El encargado. Encargado, encargada, ¿verdad? Como queramos llamarle, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque el recurso digital por sí mismo con la niñez no nos va a servir per se. Nos va a servir en la medida en que una persona adulta se siente con la niña o con el niño y disfrute con la niña y con el niño sobre ese recurso. Pero el recurso digital en este momento de pandemia, yo lo vería como un recurso en tercer lugar, en cuarto lugar, no el prioritario. ¿Por qué? Porque recordemos que el pensamiento de la niñez, principalmente en primera infancia, y allí va así con que digan que he superado, ¿verdad? O bien cualquier otra visión psicopedagógica que busquemos, el pensamiento concreto es muy importante. Entonces, la niña y el niño necesitan de un libro concreto, un libro que tenga peso, que tenga olor, un libro en el que yo pueda dejar mis marcas, incluso que yo pueda rayar, ¿verdad? Que yo pueda doblar, ¿verdad? Entonces, aquí esa es la presencia, el libro de papel en la niñez no ha perdido vigencia para nada. Y si ustedes me dicen, bueno, a ver caballero, ubíquese, ¿verdad? En este momento no se puede tener libros de papel. Uno, bueno, son muy caros, estamos en un momento de crisis. Dos, aunque tuviéramos la plata, en la mayor parte del país, donde hay cantones naranja, las librerías están cerradas y las bibliotecas también, así que ¿a dónde los vamos a sacar? ¿Verdad? Ajá, entonces, no es solamente, y bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Yo todavía el año pasado, mucha gente le decía, está la gran maravilla que son las librerías de segunda, que en San José hay, que es toda una delicia recorrer, pero bueno, lógicamente ahora no podemos ir, ¿verdad? Mientras esto termina. Entonces, si el libro de papel no es un recurso que yo tenga en este momento a mano, la memoria. ¿Por qué? Porque ese texto, ¿verdad? Que está en mi mente, ese poder que tiene la palabra, ¿verdad? Y la palabra hablada, la oralidad, es tan importante como el libro de papel. Y aquí yo quiero referirme a otra figura, ¿verdad? Para nada más poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significó, por ejemplo, para mí, mi tía Gladys? Mi tía Gladys, fallecida, por cierto, cumplió dos años, la semana pasada de fallecida, este, fue una señora que con costos sacó el sexto grado, ¿verdad? Sin embargo, ella fue la primera que me contó los cuentos de Tío Conejo. Me hablaba de una María Cenicienta, que yo me quedé sin preguntarle de dónde había sacado eso de María Cenicienta. Yo tengo mis teorías, porque luego ya lo encontré en la literatura infantil costarricense, pero cómo llegó ella a esos textos, sí me quedó boquiabierto, ¿verdad? Como nunca se lo pregunté. Bueno, entonces, esa capacidad de hablar, ¿verdad? De recitar, de cantar con la persona menor, eso es clave y es tan importante como el libro de papel. Y si no se tiene el libro de papel y la memoria, entonces sí, entrémosle, entremos a todo lo que hay en internet, todos los materiales que están disponibles en este momento, álbumes ilustrados que se pueden descargar, hay páginas, álbumes que están en YouTube, por ejemplo, ya narrados, pero si ustedes dejan al chiquito con esto, ¿verdad? Solito ahí, váyase. El chiquito se va a meter a ver otras cosas. No, no, hay que sentarse, porque vuelvo a lo mismo, la sensibilidad estética se educa, ¿verdad? Y cuando ya somos personas que tenemos un nivel de abstracción, entonces ya podemos, ¿verdad? Tener una independencia y llámame y decirle, mamá, ya déjeme, voy a leer solo, ¿verdad? Como le digo yo a la mía, ya, déjeme, ya, 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 ¿verdad? Ya, déjeme regañarme por lo que publico en Facebook, ¿verdad? Voy a regañarme si me peleo con alguien en Facebook. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos logrado ese nivel de independencia. Yo aquí quiero enseñarles, ¿verdad? Porque hay unas cosas aquí que, sobre este escritorio, objetos que me han acompañado, durante prácticamente toda la vida, ¿y qué significa? Ustedes van a decir, mira, lo que está mostrando ese señor, ese señor está perdido. ¿Por qué? Porque está enseñando chunches viejos en el siglo XXI. Lo que tenía vigencia hace 45 años, ¿verdad? Hace 50 años, lo está enseñando en el siglo XXI. No, 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 A ver, ubiquemos. Es que los recursos digitales que tenemos hoy en día, también van a ser entelequias dentro de. Claro. Ya no dentro de 25 y 50 años. No. Van a ser antigüedades dentro de 3, 4, 5 años. Así es. Claro que sí. Porque todos sus programas se pierden, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel tiene esto? Por ejemplo, les enseño por acá. Este es mi primer, mi primer libro de poesía, del que yo tengo memoria. Es una enciclopedia que se llama Mi Libro Encantado, tiene 12 tomos, era muy popular, creo que la vendían a pagos. La gente, como en mi época, era común que esto estuviera en las casas. Sí. Y entonces, este primer tomo, lleno de poesía rítmica, musical, adivinanzas, trabalenguas, con unas ilustraciones que hoy en día sentimos, por supuesto, muy chapadas. ¿Ah? Son preciosas esas ilustraciones. Preciosas, muy chapadas. Ya se me está desarmando, qué torta. Está como el dueño, ¿verdad? Este, si no, no lo pueden travesear mucho, porque si no, ¿verdad? Se desarma. Bueno, hay que hacer la preparación. Sí, todo esto, lógicamente, pero hay que ver una cuestión aquí importante. Bueno, ahí, por ahí, esta tiene dibujos que yo le hice, tendría yo cuatro, cinco años, ¿verdad? Yo lo rayé el libro, mi mamá se lo fue mucho. Usted, don Carlos, en una entrevista decía que los libros de niños tienen una vida útil. Muy corta, muy corta. Eso hay que ver, es una vida, claro, esto, esto es clave. Entonces, vea, este libro, en el que dejamos marcas, ¿verdad? Bueno, por ahí hay unos rayoncillos ahí que no encuentro. Bueno, este, esto tiene una ventaja con la cuestión digital, es que tendríamos que ser muy cuidadosos para que la información que yo guardo en ebook, en una tableta, en una computadora, en un celular, cuando ese aparato físico, ¿verdad? Que tiene una vida útil, generalmente muy corta, se muere, pues entonces generalmente se muere mucho, también tiene información que guardamos ahí, ¿verdad? Entonces, no vamos a pasar nosotros toda nuestra vida pasando de un aparato a otro, ¿verdad? Lo que, lo que, el, el cuento que nos deslumbró en la niñez. En cambio, esto sí, esto tiene mayores posibilidades de sobrevivir, ¿me explico? Claro que sí. Pero no era solamente esto, bueno, les quiero mostrar, por ejemplo, en una, en una, un conversatorio que tuvimos, eh, la semana pasada, también con sus colegas de la biblioteca, de la Facultad de Educación, eh, mostré este libro, esta es una edición de mil novecientos cincuenta y tres, que cuando llegó a mis manos ya era vieja, ¿verdad? Hay que ver que este libro está conmigo desde que yo tendría unos cinco años, creo yo, cinco, seis, o sea, ya cuando este libro llegó a mis manos ya era un libro que tenía, este, más de veinte años. Y, eh, bueno, aquí lo he conservado, y vean ustedes que cuando se abre, la colección se llama Teatrines. La belleza. Increíble. Para que hagan ganas de meterse ahí adentro. Bueno, es un escenario, yo cuando veía esto, vieran que yo lo relacionaba con lo, con los escenarios que yo veía sobre el Teatro Nacional. Ajá. Con aquellos montajes de la, de que hacía don Aníbal Reina. Qué hermoso, Increíble, lindísimo. Y con lo que veía en el cine, ¿verdad? Entonces, hay que ver que, eh, esto, ¿verdad? Al igual que el cuerpo de uno, ¿verdad? Que lo acompaña toda la vida, y que va cambiando, esto también va cambiando, ¿verdad? Así como uno se va arrugando, como uno se va llenando de canas, etcétera, Estos libros van cambiando también, este, eh, su textura, su olor, también. Entonces, son materiales que, eh, permanecen de por vida. También yo quiero decirles, no solamente libros, es a donde yo voy. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, qué significaba esto. El gato con botas. El gato con botas. Yo lo tengo en mi casa. ¿Usted lo tiene? Ah, bueno. Aquí me veo, parece que estoy haciendo publicidad, así como poniéndome. Para que no se vea así como el nombresillo. Para el afiche. Exacto. Don Carlos, nos dicen aquí, que, que joyas increíbles de libros, que envidia tener esos libros también. Qué asombrosos. Pero vean acá lo importante, ¿verdad? O sea, es que hay que ver que esto sirve, es que, es que lo que quiero hablar sobre tecnologías, ¿verdad? Ajá. Estos discos de acetato, ¿verdad? Aquí está la cenicienta, no sé cuántas veces en mi infancia. Increíble. Wow. Oí este disco, todavía lo oigo. Por suerte, no se ha rayado, está íntegro. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, hay que ver que esto eran, son formas de texto, y que el libro llegaba ahí. Exacto. Ya luego, me doy dando cuenta, yo son cosas de adulto, que esta cenicienta, este, Evangelina Elizondo, esta gran cantante y actriz, eh, mexicana, este, eh, no solamente, era una chica bonita, de la, del cine de México, de aquella época, era teóloga, ¿verdad? Entonces, era una cenicienta que amaba, ¿verdad? Que con un conocimiento profundo, de la filosofía, y el sentir de la vida. Entonces, uno va encontrando, otras dimensiones. Claro. Otras áreas. Va profundizando. Entonces, vean, con esto, aquí tengo más chunches, ¿verdad? Perdón la palabra, que es tan linda, ¿verdad? Y tan imprecisa. Tan útil, exacto. Tan, tan tica, tan necesaria, para la vida. el chunche, ¿verdad? Que tanto, es doña, doña, doña Carmen Aranjo, los discos de Biomáster. Ah, yo tenía, yo tenía de esos. Bueno, aquí tengo también la misma cenicienta, que es mi cuento. Ay, qué lindo. Muy criticado ahora, muy censurado, perdón, es mi cuento, ¿verdad? Tenemos derecho a ello. Es el tesoro de uno. Entonces, había que ver, ¿verdad? Con esto le digo, es que así, con la nostalgia, que en este momento, estamos viendo esto, así se va a ver dentro de 10, 20 años, ¿verdad? Cuando estemos hablando de los libros digitales, ¿verdad? Y estemos hablando, ahí va a ser el cinta bajando las gradas, ¿verdad? Esa era la cosa, aquí no tienen que relatarlo, ¿verdad? Lo que veía. claro. Porque esto, ¿verdad? Vean lo que pasó, ¿verdad? Ya esto me evoca toda la fantasía, toda la imaginación. Claro. Entonces, a eso es lo que voy, ¿verdad? Pero nada de esto, personas que nos escuchan, Rebeca, Alex, nada de esto tendría sentido, si una madre, no hubiera tenido la sensibilidad, ¿verdad? De crear, toda esta cantidad de isquitos, y todo este montón de cositas, ¿verdad? De crear toda esta visión mágica, porque eso se educa. Esto es muy importante. O sea, yo quisiera que esto lo vieran. ¿Por qué? Porque en este momento, las personas adultas, lógicamente, estamos pasando una situación tremenda. Yo no imagino que sería aquí en mi casa, tener un chiquito de cinco años, ¿verdad? Con todo el trabajo que yo tengo. ¿Verdad? Pero, hay que sacar el ratito. Claro. Apagar el celular, apagar el tele, apagar el Netflix, apagar todo, y sentarse a recitar, a cantar, y a contar. Claro. Yo le cuento, Carlos, que Carla Hernández Vindas, nos dice un saludo al profe Carlos Rubio, uno de los mejores cursos que llevé en la U, fue el de literatura infantil. Ay, qué gusto. Tenemos a Álvaro Leiva, dice, creo que el profe Carlos tenía un proyecto de acción social, algo así como Rincón de Cuentos. Dice, ¿qué fue ese proyecto? Ya que me parece hermoso inculcar la lectura desde temprana edad. Bueno, el proyecto va muy bien, ¿verdad? Hemos creado, este, yo no le digo bibliotecas, porque, más con ustedes, por respeto a la profesión de ustedes, ¿verdad? porque yo no soy bibliotecólogo, ¿verdad? Además, yo lo que digo que son lugares para la lectura, y además porque los criterios, así mismo, de catalogación que se manejan ahí, no me pregunten cómo se catalogan los libros en Talamanca, ¿verdad? Sí, pero miren qué interesante, vienen las cosas que pasan ahí, eran las cosas que pasan, porque las personas sin haber estudiado formalmente educación o bibliotecología, al fin y al cabo, yo creo, perdón si me equivoco, porque estoy ante dos profesionales en la batería, el bibliotecólogo es también un educador, entonces, por ejemplo, en la escuela, bueno, tenemos una biblioteca, bueno, perdón, un centro para lectura, especializado en literatura infantil, en la Escuela República del Paraguay, en Atillo, ese es el más viejo, fue creado en 2009, prevalece, paredes pintadas con murales, escenario para contar cuentos, kamishibai, que es una técnica japonesa en narración de cuentos, o sea, que los niños, las niñas, tengan un lugar para el disfrute literario, sin las presiones de evaluación, sin pensar que me van a hacer preguntas para soñar, para recrearse, yo vuelvo mucho a lo que era esa biblioteca Carmen Lira, en mi vida, en el kiosco del bloque central, lo mágico que era entrar ahí, ¿verdad? Lo mágico, tenemos tres rincones de cuentos más, en la zona indígena, en Talamanca, la escuela Suretka, la escuela Gavilán Canta, y la escuela Sepecue, dos de esas escuelas están situadas en Alta Talamanca, ¿verdad? Sepecue y Gavilán Canta, dos son más que todo en este poblado Bribri, y otro en poblado Cabécara. ¡Qué hermoso! Entonces, sí, y eso se ha hecho gracias a la UCR, bueno, realmente el trabajo ha sido colaborativo, se fundaron con apoyo de UCR, una, y MEP, lógicamente, pero la UCR, la que le ha tratado de dar sostenimiento, sostenimiento, dentro de las posibilidades, así que ahí vamos, y tenemos un proceso, se detuvo por la pandemia, ya casi por inaugurar otro rincón de cuentos, en la escuela Buenaventura Corrales, en el edificio metálico, eso es emblemático, ¿por qué? Porque, aparte de que esa escuela está en un edificio patrimonial, como bien sabemos, es una escuela que atiende a población que viene ya de fuera de San José, no es población que vive ahí, en los alrededores del Parque Morazán, como era hace unas décadas, población que viene de Pavas, ¿verdad? Y otros sectores, de personas trabajadoras, que están en el centro de San José, sus padres, sus madres, ¿verdad? Entonces son niños que necesitan mucho ese apoyo, y aparte de eso, desde el punto de vista histórico, lo que significa crear un rincón de cuentos, en una escuela, en la que Carmen Lira fue maestra, primero que todo, maestra del área de niñas, como era en su época, y luego en la parte de atrás de la escuela, fundadora y directora de la escuela maternal, ¿verdad? O llamada escuela maternal montesoriana, realmente escuela maternal, de la cual Carmen Lira fue directora con esa visión social tan importante. Entonces, ese rincón de cuentos, bueno, ha contado como con mala, el asunto de su inauguración, porque estábamos listos para el año pasado, se vino todo el asunto de la, bueno, se han venido huelgas encima, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad? Y ahora ya lo iba, estábamos para inaugurarlo en abril, y bueno. Sí, no sé si. Don Carlos, también Magalia Costa Olati, nos cuenta que usted tiene mucha habilidad para explicar, que es muy buen expositor. Muchas gracias. Sí, eso es genial, es muy genuino usted. Y don Carlos, mira que yo acá tengo también un libro que se llama Cuentos de mi tía Panchita, fue una edición que se hizo en conmemoración de los 100 años, y usted hace un prólogo muy, muy exquisito, y le quería hacer una consulta básicamente sobre el bendito tío Conejo, porque por el asunto de mi papá, mi papá a veces me contaba ya, es un señor ya de 81 años, y él allá cuando yo estaba infante, unos 10, 11 años, me contaba allá muy de vez en cuando, que las astucias de tío Conejo, y toda la cosa que tío Conejo siempre sale airoso de todas sus cuestiones ahí, y le quería contar que siempre había tenido esa duda de qué relación tenía el famoso tío Conejo centroamericano, con el tío Conejo que de repente uno ve en los multimedios de Disney, y si usted me ayuda a construir como ese puente entre el famoso Conejo de la Disney, y el famoso tío Conejo, si existe alguna relación, y por qué tío Conejo es tan uidizo, ¿cómo hace para ser tan ágil? Bueno, miren, ese tío Conejo, a manera de teoría, pero una teoría que tiene un amplio fundamento, tiene su origen en África, puede presentarse en diferentes regiones de África, algunas veces como un semidios, ¿verdad? otras veces como un personaje pícaro, ¿verdad? Lógicamente es un continente inmenso, su cultura no es homogénea, claro está, y hasta está referido, perdón que me quite aquí, que lo tengo a mano, por ejemplo, por Nelson Mandela, de mis cuentos africanos, por ejemplo, para que tenga una idea, es el mismo Nelson Mandela, el que estamos pensando todos, ¿verdad? Entonces, este, este conejo que en África puede tener, nombres muy diferentes, ¿verdad? Zunguro, Zomba, ¿verdad? Entre otros, este, llega al sur de los Estados Unidos, en el siglo XIX, en boca de las personas que injustamente fueron llevadas en condición de esclavitud, esclavos, personas afrodescendientes, entonces, lógicamente, estas personas tenían que verse obligadas a hablar en inglés, a aprender el inglés, ¿verdad? Y a mezclarlo con las lenguas, este, natales, que traían consigo, y, eh, Tío Conejo, ese es un Zomba, es un guru, ¿verdad? Tiene otros nombres, que es francamente, ahora no voy a tratar de pronunciar, para no caer en un irrespeto, esos son los que me acuerdo, este, se convierte en el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? en Brother Rabbit, o en Brother Rabbit, ¿verdad? Un hermano conejo, o bien la abreviatura Brother Rabbit, que generalmente no se traduce como hermano conejo, a nuestra lengua, sino se traduce como hermano rabito, ¿verdad? Ajá. Y este Brother Rabbit, ¿verdad? Bueno, siempre, ¿verdad? Es, una fichita, se sale con la suya, es un idiso, pícaro, astuto, eh, eh, a veces, eh, se mete en problemas, por mala pata, ¿verdad? Porque no quiere, pero ve como se sabe, y otras veces uno se le siente como la mala fama, la mala fe, ¿verdad? De quererle hacer daño a alguno de las personas, de los, perdón, de los animales que viven ahí con él, ¿verdad? Al hermano Oso, y a todo. Entonces, este, eh, eh, un, eh, niño, en, nos escuchó antes de la guerra de la secesión, en la época de la esclavitud, se llamó Joel Chander Harris, este niño llegó a ser periodista, y se dedicó a recoger todos sus cuentos de Teo Conejo, en varios libros. La, 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 la cantidad de cuentos es abrumada, son varios libros, pero no, no me voy, nada más lo muestro, porque lo tengo aquí cerquita, yo sé que esto, no se hace en Zoom, pero bueno, ¿verdad? Quitarse y ponerse, no estaba, no estaba previsto, por cierto, tengo, tengo silla con rodines, ¿verdad? ¿Cómo paso, paso directo? Sí, propio, cuidado. Entonces, vean, por ejemplo, aquí están, eh, los cuentos completos, ¿verdad? Del Uncle Remus. Increíble. que este tío Remus es como decir la tía Panchita, ¿verdad? En Norteamérica, ¿verdad? Es un tío negro que le cuenta, ¿verdad? A sus, este, a niños blancos estos cuentos. Estos cuentos se popularizaron mucho, tenemos, eh, 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 la certeza total de que Carmen Lira los leyó, porque ella dejó escrito sobre ellos, ¿verdad? Y además existe el acopio de la, este, biblioteca que ella dejó en la escuela maternal, ¿verdad? Entonces ahí se menciona, ¿verdad? Las noches con el tío Remus, ahí está el libro, diez colones, veinte céntimos costaba, por cierto. Y, este, era un librito caro para la época. Carísimo. Ajá, entonces, Carmen Lira lo que hace en un principio es, ¿verdad? Traer a nuestra cultura, este, Brad Rabbit, y presentarlo como el tío Conejo. Por eso, eh, una mujer como Alga Marín El Zagaray, en Cuba, decía con toda, eh, la, 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 la solidez del caso, en la década del ochenta, que la gran biógrafa de tío Conejo en América Latina es Carmen Lira. Aunque hay muchos otros escritores que han, eh, elaborado cuentos de tío Conejo. Rogelio Sinan, en Panamá, ¿verdad? Pablo Antonio Cuadra, en Nicaragua, por mencionar dos, pero hay muchísimos más, ¿verdad? De hecho, Odile Cantillano, ustedes en la biblioteca tienen ese libro, ¿verdad? De fijo, eh, se llama el libro, ¿verdad? Este, el pozo, ay, ¿cómo es el mío? Eh, bueno, el libro de Odile Cantillano, ¿verdad? Este salido de su tesis doctoral, ¿verdad? Indaga sobre eso y, y, y es, eh, un estudio muy profundo al respecto. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Eh, nexo con Disney, ahí es donde empezamos. Exacto. Nos vamos otra vez a lo políticamente incorrecto, porque ahora con el, eh, Bill asesinato a George Floyd, ¿verdad? Esto ha tomado una fuerza tremenda. Disney elabora en la década del cuarenta, creo que en el año cuarenta, para ser exacto, pero, eh, si no es inicio de la década del cuarenta, eh, eh, una película que sea, cuyo título se ha traducido a nuestra lengua como Canción del Sur. Y ahí en Canción del Sur presenta los cuentos de Uncle Remus, del Tío Remus. Este, ¿qué es lo que, a la, lo que yo sentí incluso la primera vez que vi la película, ¿verdad? Eh, eh, y es que presenta la esclavitud como una condición prácticamente natural y bucólica, ¿verdad? Un esclavo negro contándole a niños blancos y uno como público casi como diciendo, qué lindo, ¿verdad? Que el mundo sea así, cuando francamente, ¿verdad? Se nos deja pensando. Hay que ver, situar cada texto, ¿verdad? En su época. Incluso el personaje de la nana, ¿verdad? Este, que sale en lo que el viento se llevó, recordemos, la nana de Escarlato Jara o Escarlato Jara, ahorita se me olvida el nombre, tristísimo, ganó un Oscar, esta actriz, ¿verdad? Este, a, creo que a personaje secundario o algo así, no pudo ir a la gala de entrega a los Oscars por la condición del color de su piel, ¿verdad? Es una cosa terrible, ¿verdad? Lo que ocurría en ese momento. Entonces, este, ella interpreta en esta película el mismo personaje, sale vestida igual, habla igual, se llama igual, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, eh, Disney trató en gran medida de, eh, hacerle la competencia con este Brad Rabbit a Box Bunny, ¿verdad? Entonces era, pero no le funcionó, Box Bunny de la Warner, ¿verdad? Tuvo más fuerza. Exacto. Todavía, ahora leí hace poquito que debido a la situación relacionada con, eh, la lamentable, ¿verdad? Y de todas maneras jamás justificable, este, eh, crimen, ¿verdad? Que se le hizo a George Floyd, este, eh, Disney ya ha optado por retirar completamente la película, o sea, ya pasa a ser una, por lo menos en este momento está bajo un nivel de censura bastante, bastante grande. Sí, no porque los cuentos en sí sean racistas, Claro. Porque tu conejo sea racista, no, es por la presentación tan natural, ¿verdad? Que se hace de, de este señor afroamericano, o afrodescendiente, realmente el tío Remus, ¿verdad? Contándole a los niños blancos, y todo el mundo diciendo que qué bonito, ¿verdad? Que es esto un esclavo, ¿verdad? Y entonces, pero es la misma situación que nos está pasando con lo que el viento se llevó, ¿verdad? Este, de que, que es una joya de, de la cinematografía, y que hay que verla en, en su contexto, y no ver solamente el asunto de la esclavitud. Es más, a raíz de esto, por ejemplo, yo que vi esa película tantas veces en mi adolescencia, lo que el viento se llevó, a mí me hizo mucho reflexionar sobre la injusticia de la esclavitud. Jamás pensé, pensé en verla como una película pro esclavitud. Exacto. Pero bueno. Bueno. Muchísimas gracias, ve. Ya tuvimos un. Muchas gracias, profe. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo, eh, esta noche, creo que, bueno, ha sido súper enriquecedor para Alex, para mí, para la gente que, que lo está viendo. Hay muchísimos comentarios, hay uno lindísimo de, de doña Lucía Jiménez, la, la coordinadora de Carlos Monge, necesitamos muchos Carlos Rubio en este mundo, estamos de acuerdo con ella. Hay una cosa que me alegra mucho, es que pongan a Blancanieves y los siete enanos debajo de las gradas. Ah, sí. Eso me hace una gracia tremenda, pero ¿qué hace esto aquí en una biblioteca para gente joven, por sobre todo, verdad? Ajá. Claro. Y me hace pensar mucho en la trascendencia de los cuentos de hadas. Sí. Porque somos adultos los que visitamos esa biblioteca. Sí, sí, sabemos que ha sido, que ha sido importante para la gente cuando lo ven. Pero también, don Carlos, sé que, sé que seguramente usted lo ha visto, pusimos un estante especial para literatura infantil, ¿verdad? Y ese estante, de hecho, son estantes bajos, ¿verdad? con silloncitos bajos también para que los niños puedan sentarse. Son, por cierto, reciclados que nos los donó la universidad también. Bueno, parte de un equipo de la universidad y hemos dedicado ese espacio justo para literatura infantil. ¡Qué bueno! Porque en la Biblioteca Carlos Monge nos visita mucha gente, sobre todo los sábados, ¿verdad? Nos visitaba y esperamos que pronto. Mucha gente los sábados con niños, muchos de los estudiantes que tienen hijos y los niños que van a aprender clases de música, los cursos también, que llegan con los chiquitos, tiempos para pasar en la biblioteca, y quisimos crear ese espacio para que los niños entraran y encontraran algo para ellos en una biblioteca universitaria. ¡Qué bueno! Pues me alegra mucho. Me alegra mucho. Porque ahí están los futuros usuarios de la Carlos Monge. Hay que ver que dentro de 15 años, esas personas van a estar llegando, esperemos. Y alguien va a decir, yo vine y leí un libro específico para niños aquí. Sí, eso es muy... No, vean, y se los digo así, yo creo que ya vamos ceblando, pero se los digo como niño que fui beneficiado de la UCR, ¿verdad? O sea, la cultura que yo recibí en la UCR, o no sé, las cosas que yo vi tan raras ahí, que se hacían en las semanas universitarias, concursos de piernas, y bueno, cosas que yo... ¡Qué bueno! Que en este momento, ¿verdad? Serían, no se podrían jamás justificar, la reina de belleza, y el rey feo, y unas cosas que uno decía, porque así eran, lógicamente, las sociedades han cambiado muchísimo en poco tiempo, este, pero, mi vida sería muy distinta si no hubiera tenido esos contactos con otra cultura, y que los dio la universidad. Ajá, ajá, hay un par de mensajes aquí que estoy leyendo, dice, profe, me transporta a mis años de U, dice que donde disfrutaba tanto de sus clases, y donde mi hija Mariana González, también disfrutaba las clases junto a ella, dice que ella ama la lectura, y que está segura que usted fue parte de sembrar esa semilla en ella, y, y bueno, nos han dicho muchas cosas, que excelente entrevista, que necesitamos parte de dos, pero no nos queremos ir sin que, este, usted nos lea un cuento, verdad, sea su cuento favorito, o sea uno de sus cuentos, el que usted guste, pero estamos para escucharlo en este momento. A ver, bueno, vamos a, este, a, a, a disfrutar, y realmente, eh, no les voy a contar un cuento mío, sino que les voy a narrar, este, uno, eh, que este, mis favoritos, y el autor, que francamente, eh, me, eh, me ha dado las pautas de lo que es la literatura infantil moderna, Hans Christian Andersen, Dinamarca. Y bien, había una vez, había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero no con cualquier princesa, tenía que ser una princesa de verdad, ¿y cómo va a saber el príncipe si es una princesa de verdad? ¿Qué cosa más extraña? Ah, lo sabré cuando la mire, decía el príncipe, así que encilló su caballo, y tomó rumbo hacia las montañas de occidente, preguntó por allá, ay, aquí hay una verdadera princesa, y no contestó nadie, así que se fue, toc, 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 en su caballo, hasta las montañas de oriente, hay por aquí una verdadera princesa, tampoco nadie, así que el príncipe regresó, a su casa, el castillo, tan soltero, como se había ido, y pues bien, como suele pasar, en esas épocas del año, se vino, una tormenta, de padre señor mío, el castillo, casi que se movía, debajo de los relámpagos, y los guardianes, y el rey, y la reina, todos estaban asustadísimos, Dios santo, en qué momento va a parar este aguacero, que no se acaba, y en ese momento, llamaron a la puerta de palacio, quién será, quién se le ocurre, llamar a esta puerta, debajo de este aguacero, no, no, yo mismo voy a abrir, exclamó el rey, con todo y corona, y se fue el rey, a abrir el portón, y que se va encontrando allí, una muchacha, empapada, de pies a cabeza, el agua le salía, por las mangas del vestido, por las puntas de los zapatos, por los talones, pero muchachita de Dios, que está haciendo usted, y toda mojada, es que, soy una princesa, una princesa, ¿pero cómo se le ocurre? ¿y usted anda aquí sola? Sí, respondió ella, esto me parece muy raro, una princesa sola, y toda mojada, la reina, que era muy anciana, se asomó a la puerta, a ver, jovencita, ¿qué está haciendo usted ahí? A ver, pase, 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 ¿cómo es que está usted, aquí en la calle, toda empapada, diciendo una princesa, a ver, que me le den ropa seca, porque se me va a resfriar, y ahora, con esto del COVID, hay que tener muchísimo cuidado, a ver, a ver, que me le traigan ropita, y una sopa, por favor, a ver, porque esta muchacha, ahorita va a estar aquí estornudando, y es lo que menos queremos, ¿verdad? A la princesa, la cambiaron, y por supuesto, le dieron cobijo, para que durmiera, esa noche, en el castillo, pero la reina pensó, princesa, princesa, esto se me hace, muy extraño, así, que se fue, para el cuarto, donde iba a dormir, la muchacha, e hizo quitar, toda la, ropa de la cama, todo, colchones, sábanas, ¿verdad? calmadas, todo, todo, dejó las tablas peladas, y ahí encima, colocó, un guisante, bueno, eso de guisante, aquí no es muy conocido, perdón, se lo voy a, el guisante es como un frijolito, ¿verdad? como una especie, aquí le decimos petit pois, pero es durito, es como un frijolito, una alberja, un guisante, y lo colocó, sobre la tabla, de la cama, el somier, y encima, de la cama, mandó a colocar, veinte colchones, y no contenta con ello, mandó a colocar, veinte dredones, y le pidió, a la jovencita, que durmiera, encima, de todo aquello, y así la muchacha, pasó la noche, mientras caían los relámpagos, y la lluvia, no cesaba, allá, al amanecer, paró la lluvia, salió el sol, porque siempre sale, con sus pájaros, y mariposas, cánticos, y todo lo demás, y la princesa, en persona, se fue para el cuarto, de la muchacha, a ver, jovencita, como pasó la noche, ay, mi señora reina, malísimo, es que tengo, la espalda, llena de moretes, usted no se imagina, qué nochecita, por Dios, no he podido pegar el ojo, si vieron ahí, en el dibujo, que salí durmiendo, la que me estaba haciendo, pero que va, malísimo, he pasado, no, ve las ojeras que tengo, vea, es que he sentido, como un frijolito, como una alberca, como un guisante, algo así, debajo de la espalda, y la reina supo, que realmente se trataba, de una princesa, porque sólo, una princesa, de verdad, podía sentir, un guisante, debajo de 20 colchones, y 20 dredones, bueno, que les digo, el príncipe y la princesa, ya, se habían hecho ojitos, se habían gustado, y ahí mismo, como ocurre en los cuentos, decidieron que se iban a casar, bueno, también como ocurre con los cuentos, fueron muy felices, comieron perdices, y tuvieron muchos hijos, y, el guisante, ¿qué pasó con el guisante? Bueno, al guisante, lo colocaron, en un museo, para que todo el mundo, se acordara de esta historia, y también, me lo enviaron, hoy para acá, para recordar, que las verdaderas princesas, y los príncipes, del siglo 21, se quedan, en sus castillos, sin salir, mientras pasa, la tormenta, porque siempre habrá, una mañana llena de luz, después de esos tiempos, de oscuridad, y siempre, siempre, nos quedará, un guisante, para acordarnos, de la historia, muchas gracias, excelente, excelente, don Carlos, excelente, excelente, muchísimas gracias, no, con mucho gusto, a Anderson, a Anderson, que es maravilloso, y que yo sé que, ahí estaba, ahí estaba la adaptación, está en la biblioteca, en la biblioteca, del SIPDI, y para no quedar mal, está digital, está en la lista, de recomendaciones, que tenemos para ustedes, también, don Carlos, un genio, usted de la oralidad, muchísimas gracias, con mucho gusto, esto, vean lo que he necesitado, nada, este recurso, casi que realmente, no es necesario, la ilustración, vean que es la palabra, es la voz, si los niños, y las niñas, tuvieran mamás, papás, abuelitas, abuelitos, tíos, que hicieran esto con ellos, por lo menos, unas dos, o tres veces por semana, cambiaría muchas cosas, ay sí, sí, necesitamos, muchos cuentacuentos, en casa, quedamos encantados, quedamos encantados, queremos seguir, vean que ya vamos, sobre la hora, 35 minutos, inicia sentido, don Carlos, es usted un genio, muchísimas gracias, por estar con nosotros, siga adelante, y cuídese un montón, por favor, igual, cuídense ustedes, y todas las personas, que nos escuchan, que estén bien, y ante todo, como salud, para contar el cuento, como el del guisante, claro, sí, bueno, muchísimas gracias, hasta luego, gracias Alex, por acompañarnos, gracias a toda la gente, que está, sintonizada en este momento, increíble, los comentarios, gracias a todos, de verdad, que quisiéramos leerlos, todos, verdad, pero, nuestro mayor agradecimiento, por estar, todos los miércoles, acá, hay personas, que nos han agradecido, por cada espacio, que hemos tenido, estos miércoles, de verdad, que ha sido un gusto, un placer, experimentar, y pasar este tiempo, con la gente del CIPDI, los esperamos, para, dentro de 15 días, vamos a tener, unas ediciones especiales, sobre servicios, del sistema de bibliotecas, así que los esperamos también, estén atentos, a nuestras redes sociales, y de verdad, muchas gracias, por esta noche, tan lindísima, tan especial, de nuevo, gracias profe, y muy buenas noches, a todos, hasta luego, bueno, hasta luego, linda noche, buena tarde. Gracias.